Para nosotros es muy importante este bosque porque la gran mayoría de nuestras comunidades, el 95% de la gente aquí trabaja en turismo, o sea casi todos trabajamos en turismo, entonces es como la gallina de los huevos de oro para todos nosotros. Si tenemos el bosque, si tenemos los animales, vamos siempre a tener los turistas viniendo a visitarnos. Costa Rica empieza a llenar las páginas de los periódicos al final de la década de los 80's. Asistía el mercado para el turismo de cinco estrellas. Todo lo que son las zonas costeras están construidas por hoteles, condominios. Los periódicos utilizan el agua potable para piscinas, para canchas de golf. Un golf estándar con todo verde usa aproximadamente la misma agua que una ciudad de 5.000 a 10.000 personas. Y eso ha llevado a algún conflicto y una tremenda cantidad de tensión en un número de diferentes comunidades. Ha sido un escándalo cuando quisieron llevarse el 90% del agua. Aquí vienen a Costa Rica a aprovecharse de las riquezas que Dios nos ha regalado, esas preciosas playas. Porque ese es un negocio millonario de extranjeros. Al pueblo no le queda nada. Es precisamente el ecoturismo y de pequeña escala lo que va a permitir eliminar realmente la pobreza de Osa. It would be a lot better if we have 10 small lodges that locals own it. The rainforest left standing is worth much more than one cut down. Doesn't matter how you exploit it. You may have money one time, but the disaster that you will leave will ruin it for so many generations in front of us. Lo que nosotros debemos hacer con la tierra, que es nuestro hogar, es el hogar de nosotros y de las demás especies que habitan con nosotros. De los animales. De los animales y de las plantas. Por eso es tan importante ponerle mucha atención porque lo podemos hacer bien. Si lo planificamos, si lo discutimos, si aprendemos esto de que no todo el turismo es igual. Y que podemos escoger el tipo de turismo y cómo lo queremos desarrollar. Y que podemos escoger el tipo de turismo y cómo lo queremos desarrollar.